... ...decir que este fin de semana Torró vuelve a ser el centro deportivo... ...de la comarca de la Axarquía... ...entre otras por esta actividad que se va a desarrollar este 21 de febrero... ...este domingo a partir de las diez y media... ...que va a contar con más de 800 participantes... ...en un escenario que yo creo que es único... ...porque pocos sitios hay tan bonitos... ...como nuestra desembocadura del río Torró... ...con esas vistas de nuestro faro... ...que posiblemente sea uno de nuestros monumentos... ...que nos identifican como pueblo. Estamos aquí para presentar el primer cross Villa de Torró... ...somos integrantes como sede del 24º Circuito Provincial... ...de Campo a Través, organizado por la Diputación de Málaga... ...y bueno, este domingo a partir de las diez y media de la mañana... ...pues empezarán las pruebas... ...como ya ha dicho el alcalde, pues contaremos con una participación... ...aproximadamente de 800 personas... ...la prueba se disputará en el entorno de la desembocadura... ...del río de Torróx... ...es un macro incomparable, la verdad... ...el circuito es muy bonito, muy ameno... ...es de unos 9.400 metros... ...y bueno, la verdad que es una apuesta más... ...que hacemos desde la Concejalía de Deportes... ...por fomentar la modalidad del atletismo... ...este es el primer circuito de campo a través que... ...que vamos a realizar en el municipio en estos años... ...y bueno, esperemos que sea un éxito... ...y que el año que viene, pues podamos también... ...albergar este tipo de pruebas, ¿no? Como decía, la prueba se desarrollará a partir de las 10 y media de la mañana... ...las inscripciones aún están abiertas... ...el mismo día de la carrera los atletas pueden inscribirse... ...por el módico precio de un euro... ...y bueno, pues esperemos que sea todo un éxito... ...que este fin de semana, pues el municipio sea el epicentro del atletismo... ...en la comarca y que sobre todo tengamos un buen día... ...que podamos desempeñar esta actividad, pues lo mejor posible, ¿no? Desde la Diputación decir que nos ha encantado... ...la incorporación de Torros al circuito de campo a través... ...y creemos que puede tener un futuro pero muy alentador... ...sin duda la prueba más evidente es que... ...siendo esta prueba del domingo próximo ya fuera de calendario... ...me refiero a que ya se ha celebrado el campeonato provincial... ...y sin embargo hasta el momento, como ellos han dicho... ...ya vamos con una inscripción que supera a los 800 participantes... ...eso desde luego merece la pena destacarlo, ¿por qué es esto? Pues yo estoy segura que es que a los participantes les ha gustado... ...el entorno del circuito, saben que va a ser una prueba magnífica... ...con una organización impecable, ya no digo nada más y veremos que así ha sido.